¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Esta vez sí les traigo la sorpresa de Lootcrate. O sea, bueno, es medio sorpresa en realidad. Me llegó la Lootcrate del mes de septiembre. Llegó recién ahora porque me demoré como tres semanas en pagar el envío, pero no importa. Se suponía que yo había cancelado todas las suscripciones de Lootcrate, pero más o menos como un mes después me llegó un correo diciendo que yo, siendo como tan buen suscriptor y no sé qué, me entregaban ellos dos cajas de regalo para cualquier persona que no hubiera tenido antes una suscripción de Lootcrate, como para probar y a ver si se enganchaban a la cuestión. El asunto es que toda la oferta era con envío gratis y toda la cosa, pero solo dentro de Estados Unidos. Entonces lo que hice fue traer las dos cajas a nombre de familiares, pero las traje con... Una la traje con Chilebox, que es esta, y la otra la traje probando el sistema de eChopex. Como para comparar precio y todo eso, Chilebox sigue siendo más barato que por ejemplo eChopex. Yo de hecho las cajas las traje las dos con envío a domicilio. Chilebox sale como mil, mil quinientos pesos más barato que eChopex. Pero donde está la diferencia es que si uno paga el envío de eChopex con alguna cuenta en Paypal, ahí sí que te sale más barato porque tienen como un convenio, no sé qué será. Te sale harto más barato, son como cuatro o cinco lucas más baratos. Ojo con ese detalle que descubrí con estas cajas. Bueno, como les dije, esta caja es la de septiembre. Yo me acuerdo cuando recién salió el tema estuve a punto de comprarla porque el tema era speed, velocidad. Un tema que viene muy, muy a tono con las cosas que me gustan a mí, juegos de carrera y todas esas cosas. Entonces lo que vamos a hacer inmediatamente es abrirla. En fin, oh, ¿qué viene? Lo primero que viene es un adorno para poner en el capó del auto adelante. Así como por ejemplo los Mercedes tienen la estrellita, los Jaguar tienen el Jaguar adelante, el Rolls Royce, no me acuerdo qué mierda tiene. Este es un adorno que, bueno, a mí me salió de la serie Arrow. Pueden salir o el personaje de Arrow o uno de Flash. Yo me imagino que tiene que ser como una cuestión como más resistente, siendo que se supone que va a ir en el auto. Bueno, es de plástico esta cuestión. Yo creo que uno la hace así y se rompe el tiro. Pero miren, está súper bonito. No, yo no lo voy a poner en el tutu porque el tutu no es mío. No, ni cagan, no me dejan poner esta cuestión en el auto, así que se guarda. El Loot Pin de este mes, bueno, no de este mes, es de hace dos meses atrás, es un neumático, obvio. Es un neumático marca Loot Gear. ¿Con qué se canjea el Loot Pin de este mes? Vamos a verlo ahora ya. Esto es una réplica de una de las naves enemigas de Battlestar Galactica. Next, la revista del mes, Speed. Pura weas, no. Yo sabía, yo sabía, la otra vez me llegó un correo, la otra vez, hace como media atrás, me llegó un correo con estas típicas encuestas que hacen como de si te gustó la caja y esas cosas. Y sin querer lo abrí y sin querer me hice un spoiler, que venía un auto a escala. Y para aumentar mi colección de auto a escala, que no es poca, viene un auto de esta película que... Bueno, para los que les gustan los autos, yo no soy... A mí no me gusta mucho esto de Rápido y Furioso y estas cosas que no encuentro demasiado... Pero yo vi esta película hace mucho tiempo, Gone in Sixteen Seconds. No me acuerdo la traducción al español. Pero esta película que el protagonista... ¿Cómo mierda se llama el protagonista? Se me olvidó. Nicolas Cage, me acordé. Nicolas Cage. Bueno, yo no vi... Yo vi... Yo vi esa, o la de Nicolas Cage, que es del año... Como 2000, más o menos. Es un Ford Mustang del año 67. Y sorry, pero yo lo voy a sacar de su caja y lo voy a mirar. Y me voy a quedar papiando como media hora. Es maravilloso. Aparte que la marca de esta... Ahora me voy a explayar un poco porque... Como es algo de lo que sí, más o menos me ubico. Es un auto escala de la marca Greenlight. Y Greenlight se caracteriza por hacer modelos de muy, muy, muy buena calidad. Pero es increíble que incluso con estos autos chicos, el nivel de detalle que tienen es espectacular. De hecho, un poco off topic. Yo tengo este auto, que es de Indycar, que también es de la marca Greenlight. Y es un auto chiquitito. Es de... Es escala 1.64. Creo que es igual a esta. Sí, escala 1.64. ¿Cuánto medirá? Unos 8 o 9 centímetros. Pero el nivel de detalle que tiene es impresionante para un auto de este porte. Por ejemplo, no sé, los Hot Wheels o cosas así, no tienen tanto detalle para los autos de este tamaño. De este tamaño. Y la polera de este mes, o sea, del mes de septiembre. ¡Ah! Es de Marvel. Es de Marvel, de las Stark Industries. Tengo un par de amigos que les va a gustar esta polera o que les gusta esa onda de Tony Stark y todas esas cosas. Stark Motor... ¿Qué no dice? Stark Motor Racing. Es como de un equipo de carrera de Stark Industries. ¡Qué bacán! Está muy bacán esta polera. La caja es un auto para armar. Creo que estaban aquí en la revista las instrucciones. Creo que las vi recién. ¡Ajá! Sí, aquí están. Aquí están. Hay que cortar. Yo no lo voy a hacer porque ustedes saben que yo soy muy malo, pero se supone que queda como eso. ¿Cómo no? No puede ser el rojo, el verde o el azul. Rojo, verde, azul. Ahí, para que no digan que soy del tónico. Rojo, verde, azul. ¡Ah! Y aprovechando que tengo otra caja, se supone que es igual. Vamos a ver si no se chorearon algo en aduana. Veamos. ¡Ajá! Ya caché que se chorearon algo. Viene un llavero. No, que es esto sí. Viene un llavero. Viene un llavero de Batman. Que en la otra caja no estaba. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo pillé, ladrones de mierda. Oye, la cagaron. Siempre, siempre, o sea, no siempre, pero muchas veces me ha pasado que se roban weas. Y yo he visto sus comentarios que a ustedes también les ha pasado varias veces que se roban cosas. No sé si es aduana, no sé si son la gente que... No sé qué mierda para que se roban cosas. Mira qué bonito el llavero. ¡Oh! Vamos a ver si no se robaron otra cosa más. A ver, viene la polera. La nave. ¿El auto es el mismo? Sí, el mismo auto. Y... Ah, mira, más la cueva. Me tocó el mismo... La misma... Adorno para el auto. Eh... El Luzpin. La revista. No, eso nomás. Se habían robado eso nomás. Oye, son ladrones. La cagaron. Bueno, y eso sería lo de la caja de septiembre. Era medio sorpresa. Pero no es la sorpresa que les tenía. Voy a esperar, yo creo que esta próxima semana, el lunes yo creo, voy a subir un video contándoles de qué se trata la sorpresa. Ya, así que estén atentos, atentos que se viene bueno. Y bueno, ustedes saben que si les gustó este video le pueden dar un me gusta. Me pueden comentar qué cosas les gustaron de esta caja. Ya saben, a mí me gustó el auto. No hay discusión. Y me pueden seguir también en el Twitter, en Instagram. Pueden revisar las cosas que tengo a la venta en la tiendita. Y también pueden seguirme para cuando haga las transmisiones en vivo en Twitch. Y si Dios quiere, el lunes voy a estar subiendo la sorpresa. Ya, y espero que les guste. Un abrazo para todos. Chau, pascau.